Después de un sueño, lo común es despertar. Nosotros nos preguntamos por qué ahora sí la selección logró acceder a un mundial de fútbol y antes no. Entonces entendíamos que había una razón de fondo diferente. Nosotros siempre hablamos de loco es aquel que intenta cambiar las cosas haciendo lo mismo. No las va a cambiar, va a obtener el mismo resultado siempre. Entonces esta selección tuvo que hacer un cambio. Leímos unos libros, uno de ellos fue el de Jara, el de Rumbo a Rusia y hablaba sobre este cambio de mentalidad. Entonces nos pareció que era un tema interesante. Toda la historia era rica. Decías, oye, acá hay un camino del héroe, ¿no? Entonces acá se puede contar una historia tranquilamente y genial y es emotiva. Pero en el proceso, como siempre hablamos de el fútbol como un reflejo de la sociedad y como te digo, las noticias, la coyuntura era súper importante, ahí es cuando decidimos, aguanta, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? No, esto es por algo, esto viene de atrás. Nosotros tenemos un grito ahogado que significa otra cosa. Esto no es solo fútbol. La gente que fue a Rusia no fue solo por fútbol. Nosotros entendimos eso rápidamente. No han ido solamente por fútbol, están yendo a gritar peruanidad, están yendo a gritar que se sienten orgullosos de ser peruanos. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto, la idea era solamente contar con el equipo de la selección de fútbol y el equipo técnico. Y ya está, era un poco solamente contar las vivencias, las emociones que ellos pasaron, el por qué, decidieron hacer lo que hicieron, en fin, ¿no? Como que solamente centrarnos en ellos. Y cuando salen los audios de IDL, cuando sale lo de Oviedo, que está investigado, el tema del feminicidio cobra mucho más fuerza también el año pasado con respecto a otros momentos. Entonces dijimos, si el fútbol es un reflejo de la sociedad, en realidad nuestro documental tiene que mostrar lo que refleja el fútbol. Y el fútbol refleja la peruanidad en varias aristas, artísticas, políticas, sociales, intelectuales también. Entonces por eso es que fuimos y buscamos, oye, hay que buscar un antropólogo, Alex Huerta es bueno, hay que buscar un sociólogo, entonces llamemos a Aldo Panfici. Ya, pero ¿quién más podría hablar de peruanidad? ¿Quién más que Cachín? ¿Quién más que Gastón Acurio? Pero Patricio El Río, Borriti. Me acuerdo, mi padre me llama y me dice, oye, ¿por qué no me llamas a Nicolás Girovi? Y claro, tienes razón, el tipo ha hecho una radiografía del Perú desde los últimos 40 años a través de sus tiras cómicas y de su crítica. Entonces fue por eso, ¿no? En realidad nos faltó gente de todas maneras, pero tampoco podemos hacerlo en 90 minutos. Hay 45 entrevistados, no han salido todos, pero esa es la razón por la que es tan medio dispar la forma de selección, pero también creo que es lo suficientemente abarcante sobre lo que es la peruanidad. Nosotros sabíamos desde el principio cuando nos íbamos a sentar a entrevistar a cualquier persona que teníamos que hablar de ciertos puntos claves y eso era básicamente hablar sobre el Perú post-terrorismo y el Perú, por ejemplo, por qué el peruano es enemigo de otro peruano y todos esos tipos de ideas que tú has visto en la película. Entonces todos esos temas se hablaron con todos los personajes. Entonces sabíamos que de todas maneras nos iban a dar algo, porque al final lo que nosotros queríamos era una conversación sobre la peruanidad. Y es imposible hablar de la peruanidad para nosotros sin hablar de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos han ido bien y de nuestras derrotas y de la corrupción que hay en el Perú, etc. Entonces hicimos todo el visionado de enero de todo el material y en febrero empezamos a editar y ahí escribimos una última escaleta de todas las que habíamos hecho. Hicimos unas tres o cuatro y esta empezaba por una fiesta. Salimos de una fiesta, es increíble, hace tiempo que no celebrábamos una fiesta y luego nos despertábamos después de la fiesta y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante esto? Y de ahí los temas empezaron a caer. Entonces José se mandó una edición se encerró, él ha sido editor antes de director y con todo lo que escribimos y lo que hablamos él se sentó, miró el material y lo redujo de unas 80 horas primero a unas 16 horas luego a unas 8, 4, 2 hasta lo que ves ahora. Y además una cosa que siempre hablamos también fue que queríamos que fuera como el Perú que sea algo como un tacu-tacu como un carrusel de comida ¿me entiendes? O sea, tiene que tener de todo la cosa es que se mezcle bien y parece que nos funcionó está bonita la película. Hay momentos que tú sabes que van a ser en la película de todas maneras y nos pasaron varias veces uno de ellos fue el de Yerovi y Yerovi en realidad todo el tiempo cuando lo ves en la entrevista lo ves en la película él está sentado pero en ese momento él se para para fumarse un cigarro y estábamos conversando y yo estaba haciendo sonido y yo estaba escuchándolo y me parecía increíble lo que estaba hablando entonces grabé y le digo a Kenty que estaba haciendo la foto ese día y le digo prende la cámara José se sienta al lado y ese momento de Yerovi es genial porque lo que te está diciendo básicamente es que estamos todavía formándonos no perdamos la brújula estamos en camino simplemente hay que seguir esperando todavía no se ha forjado estamos forjando algo maravilloso lo que ocurre es que la forja aún no ha concluido Daniel de todas maneras Daniel es la razón de la película lo que pasa es que José Carlos tuvo la idea de hacer esta peli hace como 10 años cuando vamos al mundial José retoma esa idea creo que su película se iba a llamar el día que fuimos al mundial así se iba a llamar y entonces él retoma esto y dice oye lo logramos será buen momento para hacerlo pero por cosas el destino lo deja de lado y pasan unos meses y fallece Peredo y cuando fallece Peredo José Carlos que es hermano de Pedro García lo conoce desde que era chiquito pues entonces y tenía una muy buena relación con con Daniel y dice no tengo que hacer esta película y es ahí donde me invita y y cuando me cuenta lo que quiere conocer le digo ya vamos de todas maneras y Carvalho es muy interesante porque nosotros investigamos a muchos de los jugadores antes de hacer antes de hacer las entrevistas y Carvalho aparecía en varios momentos con diferentes jugadores y y también con diferentes personas que entrevistábamos ¿no? es mencionado por Patricia del Río es mencionado por Gabriela que también trabajó con con él en el colegio de los Reyes Rojos y él tenía una visión hermosa de de lo que es la colectividad y y creo que Gareca eso ya es simplemente una suposición mía pero creo que Gareca cuando apela a estos conocimientos a estas a esta idea a estas formas de trabajo a estos principios de la colectividad puede llegar a los a los jugadores mayores como Farfán y como Guerrero porque ellos también conocían este discurso hay una postura pero y hay una postura política sí pero no hay una postura política con respecto a un partido precisamente o o si a la derecha o si a la izquierda en realidad y yo y solo respondo por mí lamentablemente no ahorita no está José Carlos para él poder dar su descargo pero solamente respondiendo por mí la película es política porque somos eh agentes nosotros políticos si estamos haciendo una película que tiene un discurso eso es hacer política para mí y y si queremos transmitir un mensaje el mensaje es un mensaje de colectividad de de detenernos de pensar sobre el momento en el que estamos viviendo y y de y de tomar un poco más partido con respecto a a a a lo que nos atañe por ejemplo en el tema del baguazo tan más tanto como mostrarnos de parte en ese aspecto específico de lo que decía Hildebrand era más bien utilizar las palabras de él y utilizar esa sensación para mostrar en ese momento por ejemplo el hecho de de que solo estamos viendo un lado y y y ese lado político digamos y no nos estamos y y ahí en ese caso la historia digamos por lo del baguazo es básicamente por ponerlo en simple el gobierno de Alan quiere dar favores económicos a una a una empresa para para que haga dinero mientras que la la población del lugar de bagua ni sabe ni está enterada y se quejan y bueno y todo este rollo entonces eso para mí es un simple ejemplo de cuando el estado se olvida de su gente y simplemente piensa en poder económico para ellos mismos no para mí no es una cuestión contra Alan precisamente no es una cuestión contra el APRA en lo absoluto es más bien sobre cómo somos los peruanos que a nuestros propios hermanos por nuestro propio interés podemos este dejar sin sin casa podemos allanar podemos matar ahí ese es el mensaje si quieres político de la película desde mi perspectiva y le mostramos a Karim el corte de una hora y media y Karim terminó de ver la película y nos dijo lo que mucha gente nos decía después de ver la película oye esto no es sobre fútbol me has hecho pensar olvídate pero me acuerdo que ella nos dijo me has hecho pensar sobre un problema que tenía con mi mamá que no sé qué pero tiene todo que ver con cómo somos nosotros y yo Asu que bueno que te haya tocado de esa forma y ella es compositora ella compone la música y la orquesta de Praga la ejecuta entonces nosotros estábamos afanados por darle eso a nuestra película pero exactamente qué iba a ser ella no lo teníamos claro solo sabíamos que queríamos que ayude a nuestra historia a sumar emotividad y que fuera épico porque estamos hablando de fútbol un logro increíble un poquito esas fueron las directrices y Karim nos mostró un corte que te juro fue uno y nosotros dijimos ya hay que arreglar aquí que acá fácil un poquito empiecen los vientos antes que se yo cositas así pero lo hizo no fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida la música de Karim Silisky desde un principio cuando José Carlos habla con New Century Films y New Century Films dice ok nosotros vamos a ser los distribuidores de esta película hablaron muy bien estaban muy contentos porque creían que era un tema que que era necesario hacer pero claro ellos en ese momento que era marzo del 2018 intuyo yo que todavía pensaban que era una película más de fútbol que otra cosa hicimos una apuesta para sacarlo el 25 de julio de este año porque sabíamos que venía después de la Copa América y nosotros considerábamos que si nos iba bien en la Copa la gente y el ambiente iba a ser propicio nuevamente para sacar un documental sobre este tema tuvimos que hacer una función solo para los dueños de los cines y todos nos dijeron que estaba linda la peli que les encantaba pero que competíamos con el Rey León y que si nos va bien la primera semana nos dan más alas les creemos porque con retablo pasó eso les dieron más alas pero también pues te hace pensar pucha que pena que nos hagan esto de tenernos así en ascuas que no quieran apostar del todo en la película porque tienen miedo si funciona pero eso habla también de nosotros y de nuestra sociedad y como consumimos nosotros cine entonces es difícil hacer un documental de todas maneras frente a hacer una comedia en el Perú por el público básicamente nosotros para conseguir auspicios hemos hablado con un montón de personas donde casi todos nos han felicitado nos han dado un palmazo en la espalda nos han dicho que gran idea esto está increíble es importante y luego al final quedó en simplemente esos comentarios y ninguna apuesta económica dos empresas si se lanzaron con nosotros y ha sido Candelaria una de ellas somos tantos y que te toque a ti se me venía en mi mente todo lo que yo sufrí para llegar a ser profesional cuando el peruano se une consigue cosas extraordinarias desde el primer día nos va a ir increíble como la selección pero nos va a ir como la selección es decir vamos a tener derrotas nos vamos a caer vamos a tener que volvernos a levantar y todo eso y nos reímos y nos reímos ese día y ahora me odia José Carlos porque pasó tal cual y hubo muchos momentos donde hemos querido dejar el proyecto ha habido solamente un inversor más dos auspiciadores entonces fue difícil manejar eso pero me quedo con ganas de hacer otro la enseñanza que me llevo la veo en cada uno de los entrevistados que hemos hecho o sea han sido un montón y cada uno ha sido una pieza y cada pieza tomaba un mes tomaba dos semanas que se yo me entiendes iban llegando ha aprendido paciencia hacer un documental te da paciencia y este documental lo hemos hecho en tiempo récord o sea en menos de dos años sacamos un documental por la coyuntura en realidad porque es comercialmente importante hacerlo ahora pero yo creo que este documental podría darse para hacer un estudio de tres años por lo menos así me siento después de hacer esta peli y con ganas de hacer otra más y no sé como más con las piezas en la tierra es difícil hacer esto es difícil pero es muy es muy positivo hacerlo también te creces